La parte del problema del Parkinson, lo que estamos haciendo es estimular las articulaciones porque también él tiene un problema ya de columna, ¿por qué? porque él se va inclinando hacia el lado derecho y eso va afectando la columna también por eso él tiene problemas de columna ya, prácticamente se dice que se le torció ya el chasis, ¿no? del mismo problema porque eso produce dolor de espalda, produce dolor en el cuello y hasta en la cabeza y él cuando se siente y se va a parar entonces la cabeza lo impulsa hacia el piso a caerse, ¿no? por eso vamos a hacer este masaje con estos aparatos para estimularle la articulación de la columna, ¿no? las vértebras lo que vamos a hacer es un masaje corporal para que él se alivie de esas dolencias vamos a continuar haciendo un masaje con otros aparatos, vamos a poner de la olla olivo de vida. Están dando unos movimientos que no lograr así, 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 ahí. Así. Ahora no volteamos hacia este lado. Eso duele un poco porque claro que tiene las vértebras comprimidas también. Eso afecta el nervio ciático y todo. Retraqueros. Ahora sí, continuamos boca abajo. Que no se me caiga porque este es un problema. La persona se cae en cualquier momento. Lo que la mamá hace atrás, si continuamos masajeando. Si ve que ya tiene hasta el hombro salido el homoplato, mire. El homoplato ya. Si ve, mire. Si ve, mire. Esto tiene afectado el homoplato del lado derecho. El mismo problema, mire. Si ve, mire. Tiene salido esto. Si. 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 la columna Ahí. Ahí es el dolor. Ahí, ahí. Ahí. El dolor es lumbar. Se llama dolor lumbar. Porque es acá. Ahí, ahí. 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 Y. y pero carrera suelta el cuerpo